... Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Su programa, Ancha es Castilla-La Mancha. Antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta. ¿Han descansado este puente? Se lo digo porque nos vamos a dar una buena caminata para recoger castañas por la sierra. Ahora, acompáñennos. Hoy estamos en el Real de San Vicente y Julia Rubio se ha desplazado hasta allí para descubrirnos muchos rincones especiales en este pueblo. Julia. Muy buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes, espectadores. Qué tarde de frío, pero qué tarde más buena. Vamos a pasar aquí a la rica castaña del Real que vamos a ir repartiendo por aquí porque vamos a tener de todo hoy. Gastronomía con castañas. Vamos a conocer el tiempo que va a ser hoy y mañana para ir a recoger castañas. También estaremos en una tienda donde nos dulces maravillosos. Y cómo no conoceremos a los ciriguelos. A ver esos cencerros. Bueno, y si el otoño tiene un olor, es sin duda el de la castaña asada. Estamos en plena temporada y qué mejor lugar que la sierra de San Vicente para llenarnos los bolsillos con este fruto seco. Laura, tú te has ido a recolectar como toda una profesional. Buenas tardes. Pues nos ponemos los guantes, Irene, para coger castañas y para no pincharnos con los erizos. ¿Qué son estos? Esta parte que recubre al fruto y que una vez que está maduro, cae del árbol y se abre en el suelo. Llevamos mucha tarde aquí con estos realeños recogiendo este rico fruto seco. Ya ven que ya tenemos la bolsa prácticamente llena, pero aquí queda mucho trabajo por hacer, así que me voy a ir de nuevo con ellos. Y donde tú estás, Marta, yo creo que también queda trabajo, ¿no? Mucho trabajo el que tienen estos días en la cooperativa Serrana del Oso del Real de San Vicente. Ahora mismo lo que estamos viendo es el proceso de selección para que después nos podamos comer las mejores castañas. Además, nos aseguran que este año va a ser un buen año. Más producción que en 2012 y también más calidad. ¡Gracias! 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 Un entorno natural ya lo han visto incomparable el de la Sierra de San Vicente. ¿Qué secretos esconderá la hilandera bajo sus faldas? Pues si no se lo impide la maravaca, nos lo van a contar los cirigüelos, Juli, como dicta la tradición en este pueblo, en el Real de San Vicente. Así es, Irene, yo estoy preocupada porque la estoy viendo a mi amiga la hilandera. ¡Ay, pobrecica mía! Date la vuelta, hilandera, date la vuelta que te veamos un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque hay que reconocer que tienes un marido que te da una mala vida la maravaca. La voy a denunciar por los malos tratos que me dan. Pero vamos a ver una cosa, hilandera. Tú te quedabas sola en el pueblo días y días porque él se iba a pastar con las ovejas. Él se iba, claro. Era su capricho, dormí con las ovejas. ¿Y qué pasaba? Que me quedaba solita aquí y me daba pena por la noche, me daba miedo. ¿Y los muchachos venían y qué te hacían? Pues que no me hacían nada porque yo no quería. Pero... Pero querían, ellos sí que querían. Que fíjense ustedes que la hilandera va preparada arriba abajo. Vamos a enseñar todo lo que lleva puesto. Ya verán ustedes. Además de llevar esta salla que lleva negra porque la hilandera es una mujer, lo mismo digo, ¿verdad, Maravaca? Su mujer está, vamos, de arriba abajo, equipa. Pero bueno, pero bueno, Maravaca. Fíjense ustedes. Yo era muy coqueta, ¿sabes? Y usted llevaba siempre su... Bueno, el bolso. Que se nos vuela el sombrero. Unos pololos. Unos pololos. Una en agua. Unas en aguas. Otra en agua. Y luego la falda. O sea, que usted iba bien a ropa. Sí, yo iba bien repleta. Y luego además, su pelerina. Mi pelerina, mi toquilla. Y los cirigüelos venían y se metían con usted. Claro, como se iba bien bonita y todo eso, pues ellos querían... Mientras que usted estaba bailando. Llegaba la Maravaca. ¿Y qué pasaba? Que se enfadaba la Maravaca. Mucho, porque estaba con uno y con otros. Pero hombre... Y estos serán los cirigüelos, que vamos a presentarlos. Vengan ustedes conmigo. Usted cirigüelo, vamos a contar cómo van vestidos. Los pantalón... Pantalón oscuro. La fal triquera. La fal triquera. Y los de perro. A ver qué suenen. Dale, dale, dale. Es una tradición la de la Maravaca y la Irlandera, que se lleva celebrando en el pueblo hace un montón de años. Usted perdió. Muchísimos años. Y la habéis recuperado. Otra vez se ha recuperado. Se ha recuperado. Sí, sí, sí. Hay que decir que la gente que quiera vivir intensamente esta fiesta, ¿cuándo tiene que venir? El día de San Sebastián. El día de San Sebastián. ¿Qué es el 20 de enero? El 20 de enero. ¿Y ese día van a poder disfrutar de qué? Pues de los cirigüelos es una tradición que se lleva haciendo mucho tiempo aquí. Y toda la gente del pueblo sale con los cencerros. Con los cencerros. Hay ruido en el pueblo, hay ambiente, hay alegría. Véngase para Cailandera. Al final, después de esa batalla que hubo entre cirigüelos y Maravaca, ¿qué pasó? Pues nada, que al final damos una vuelta al pueblo anunciando que va a haber una pelea entre mi marido, bueno, por decirlo de alguna forma. Pero después de esa pelea, ¿qué pasó? Pues después de esa pelea... ¿Quién perdió? ¿Cómo vamos a perder? Pues nosotros dos, porque somos dos y ellos eran seis. Entonces nosotros perdimos, pero al final todos amigos. Todos amigos. Oye, que vamos a sonar los cencerros. Pues aquí tenemos a la hilandera y a la Maravaca. Un aplauso por aquí, un aplauso para ellos. Vamos a aplaudirles. Seguro que los cirigüelos, la hilandera y la maravaca han aprovechado el entorno natural de este pueblo para irse a recoger castañas alguna vez. Normalmente en el Real de San Vicente van familias enteras a recolectar. Y Laura, parece que no, pero esta es una tarea muy laboriosa. ¿Tú cuántas llevas? Pues yo ya llevo unas cuantas, Irene. No sé si serán buenas, pero se lo voy a preguntar ahora mismo a los compañeros que tengo aquí. Estamos en plena Sierra de San Vicente, en un enclave privilegiado, rodeados de castaños. Como tú bien decías, este es un trabajo muy laborioso que se hace en familia. Le vamos a aplicar a ustedes que están en casa cómo se cogen las castañas. Fíjense bien, estos son los erizos, ¿vale? La gente les da con el pie, se abren y dentro sale el fruto. Ya llevo un buen puñado, así que acompáñenme porque tenemos por aquí a Antoñino, a Rosy, cogiendo castañas. Y quiero que me diga Antoñino, a ver las que traigo, si son buenas. Pues sí, son muy buenas. Se ve que tienen mucho lustre y no están abusanadas. ¿Qué es lo que hay que mirar sobre todo? Que no tengan ningún agujerito, ¿no? Exacto, sí, siempre vamos, en una preselección. Luego después abajo en la cooperativa ya hay medio, ¿sabes?, de hacerlo bien. Hay varias tallas de castañas. Estas que estamos cogiendo hoy serían un tamaño medio... Son medianos, sí, medianos. Más bien tirando a pequeñas, ¿sabes? Las hay más, esas hay hermosas. Esas hermosas son más caras, claro, por supuesto. Las grandes, las de talla extra, ¿a cuánto se pagarán? Pues, no sé, a 1,20, 1,25, por ahí. O sea que no está mal pagado, ¿no? No, no está mal pagado. No está mal. Ahora, luego después baja, ¿sabes? Pero las primeras son generalmente más caras, ¿sabes? Vamos a ver qué tal lleváis el cubo. Bueno, estáis cogiendo unas cuantas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Me decías? Una cosa que no conocen, mira, aquí, estas todavía no valdrían porque no sean abiertos. Se tienen que abrir ellas solas, ¿sabes? Claro, que una vez que maduran, caen al suelo, ¿verdad? Y ya se recogen en el suelo. En el suelo, sí, ¿ves? Me decías que aquí en el Real de San Vicente hay muchísimas castañas que la gente incluso las guarda durante todo el año en casa. ¿O las guardaba antaño? Las guardaban la gran mayoría, antiguamente, porque ahora ya tenemos las casas más modernas. En unas tinajas se tapaban con una tapadera de madera. Y luego durante el invierno, en enero, diciembre, en enero, con esto y con unos higos pasados hacíamos turrón de pobre, ¿sabes? Y también teníamos, el turrón era de castañas o de nueces, pero las castañas... Y con eso se pasaba el año, ¿verdad? Qué cuesta, qué cuesta, eh. Ya, ya te digo que es un trabajo, ya decíamos, muy costoso. Por la noche, por la tarde ya, cuando anochecía, ¿sabes? Inclusive se achaban. Y qué ricas están después, ¿verdad? Riquísimas, riquísimas ahí en la lumbre, ¿sabes? Antoñino, que veo que lleva guantes, ¿verdad? Cuéntame por qué. Hombre, es que los cerizos son, vamos, son verdaderos alfileres, ¿eh? Y ahora, en este tiempo, afortunadamente, bueno, es que ahora están húmedos, muy húmedos. Ha llovido mucho, están mojados, pero cuando esto está seco, esto no hay que no toque, ni con guantes. Aquí, además, en el Real de San Vicente, se llegan a producir hasta 80.000 kilos de castañas al año, que después van a la cooperativa, ¿verdad? Sí. Y allí se tratan. Allí se tratan, ya te digo, las tienen, las almacenan y ellos las van llevando constantemente. O sea, ahora se llevan a, no sé si creo que es Marca, Madrid o algo así, pero luego van a Puerto de Valencia, van a Inglaterra, van a muchos sitios. Rosy, ¿y cuántas castañas cogéis al día, cada uno de vosotros? Mínimo. Mar de un cubo, ¿eh? Hombre. Mar de un cubo, seguro. Mínimo unos 50 kilos, si no, no merece la pena venir. ¿50 kilos por persona? Sí, iría. Pero luego llegas a casa y lo que te digo. Es un trabajo. ¿Tiene los riñones? Sí, mucho, mucho. Pero, oye, hay que hacerlo porque no puedes buscar a alguien que te los coja porque no merece la pena, ¿entiendes? Aparte de que, como verán, son una serie de castaños que cada uno tenemos en unas fincas y es familiar. Pues os vamos a dejar que sigáis cogiendo las castañas. Se estarán preguntando ustedes, ¿y con estos erizos que hay por el suelo y con las castañas más pequeñas, qué es lo que pasa? Bueno, pues las castañas pequeñas normalmente se quedan aquí porque a los productores no les merece la pena recogerlas para los jabalíes, me decían, de comida. Y los erizos, pues después se queman cuando termina la temporada, a ver si no me caigo, se queman en hogueras como esta. Bueno, muchas gracias, Laura. Ya vemos que en lo alto de la Sierra de San Vicente el sol se deja ver un poquito más. Aprovechalo. Bueno, nos vamos a una breve publicidad y enseguida estamos aquí con ustedes. Estamos en el Real de San Vicente. Hasta ahora. Después de esta pequeña pausa seguimos en el Real de San Vicente en Toledo, ahora en el Wimba, un bar-restaurante que acaba de reabrir hace nada y en el que cocinan con productos de temporada, Juli. Ya que allí hay muchas castañas, seguro que allí hacen maravillas. Así es, Irene. Estoy con las manos en las castañas y con una navajilla para echarlas donde a la sartén y poderlas freír. Pero antes, porque creo que no estás viendo nada, te voy a limpiar bien, señoras, para que ustedes vean. Ahora mejor. Ha sido porque hace mucho calor aquí. Estamos ya casi con los primeros fríos del invierno, lo hemos notado todos hoy la temperatura, luego vamos a hablar con el hombre del tiempo. ¿Qué pasa? Entramos en una cocina, estábamos fuera, hace calor y la cámara se empaña, es lo que pasa. Hemos colocado nuestras castañas en la sartén. Fíjense ustedes que tiene que ser una sartén de agujeros, ¿verdad, Wimba? Sí, y las castañas las tenemos que rajar para que no salten. Cuando se empiezan a asar, si no, la castaña salta y nos daría. Ahí echamos las castañas, vamos a echarlas. Fíjate qué pinta que tienen. Digo yo que son unas castañas hermosas, las del Real de San Vicente, ¿verdad? Este año tenemos buenas castañas. Han venido tarde, pero han venido muy bien. Hemos puesto aquí la sartén con agujeros y ahí hemos puesto una cacerola con agua. ¿Para qué? Aquí la vamos a asar. Echamos sin ojo un chorrito de anís. Fíjense una ramilla de enojo que ustedes pueden coger en el campo también, si quieren, o sea que no tendría ningún problema. Ahí añaden un chorroncito de anís y después añadimos las castañas. Tomen notas, señoras, en su casa. Las he hecho sin miedo, como me dice Wimba. Hoy, 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 hoy. Vemos estas castañas asándose por un lado. También se puede asar la estufa, ¿verdad? Que mucha gente la ha encendido ya la estufeja. Se coloca su estufeja o el braserete. También, también. O las cuecen aquí también si van a hacer otra receta. ¿Qué vamos a preparar, Wimba? Cuéntame. A ver, aquí ahora vamos a hacer un revuelto de morcilla. Aquí la morcilla del pueblo, con todo producto del pueblo, con castañas. También de aquí del pueblo. Estas son asadas. Las vamos a revolver con unos huevos. Mientras que vas preparando los ingredientes, yo voy a volver a utilizar otra vez el paño, señoras y señores, porque qué calor hace aquí en la cocina. Ya estamos aquí otra vez. Ya nos están viendo, ¿verdad? Hola. Es lo que tiene estar en una cocina, con los fuegos encendidos y asando castañas. Estamos a temperatura de castañas. ¿A cuántos grados? A unos ciento y... No sé, pero hace mucho calor. Hemos echado, como verán ustedes, aquí en la sartén, fíjense, morcilla, me decía Wimba, de aquí de invierno. Morcilla de la matanza, que dentro de nada vendremos también a matar el primer cerdo ya en Anchas Castilla-La Mancha. Y le damos, pues, una vueltecilla, ¿verdad? Para que se revuelva bien. Y echamos las castañas asadas, ¿verdad, Wimba? Mira qué pinta que tienen. Señoras, esto es muy fácil. Con esto tienen ustedes la cena o la comida, o si sus maridos se van al campo a recoger castañas, pues mira qué buen almuerzo, con energía. Porque la castaña lo bueno que tiene es que tiene muchos hidratos, ¿verdad? Y te da calorcito. Sí, es un producto dietético. Aunque parezca mentira, sea un fruto seco, la castaña dietética. Frutos secos estamos hablando y frutos secos es lo que vamos a preparar también una ensalada. Señores, ustedes, llega la hora de cenar y dicen, hombre, morcillas para comer, pero algo más ligero para cenar. Pues una ensalada de frutos secos, por ejemplo. Estamos marcando aquí el queso, ¿verdad que sí? Un queso de rulo. Un queso de rulo de cabra que le vamos a acompañar con, bueno, le vamos a hacer una base de lechugas. Y luego le vamos a acompañar con frutos secos, almendras y noces fritas y castañas asadas. Exactamente. Porque la castaña lo bueno que tiene es que estarán comprando ustedes que casa con casi todos los platos. Con unas almendrillas. Yo le pondría también, por ejemplo, unos piñones. ¿Puede ser unos piñones? Sí, claro, lógicamente. Lo que sea un fruto seco siempre la acompaña muy bien. También le puedes poner que es unos quicos y unas quifas. Y así te entretienes. Una ensalada diferente. Esto ya es la creatividad, señoras y ustedes, que ustedes tengan. Fíjense, se tiene que quedar tostadito y doradito, ¿verdad? Ese queso. Lo colocamos en la base de lechugas. Ese colchoncillo que le hemos hecho nosotros a nuestro queso. Mira, Wimba, que apañado eres, ¿eh? Hay que decir además que el restaurante está recién inaugurado. Sí, el día de hoy. Te vamos a dar suerte los de lanchas castilla la mancha. ¿Damos suerte? ¿Sabes? Pero hay que pagar muchas letras. Ya verás que sí, no te preocupes. Ahora vamos a añadir estos frutos secos por encima, que ya nos va quedando poco tiempo. Vamos poniendo... Y lo colocamos ahí, ¿verdad? Para ir ya saboreándolo y degustándolo. Y es el aspecto que tiene. Y en este otro plato, señoras y señores, vamos a ir colocando. Wimba, échame ahí la morcillita para que nuestros espectadores la puedan ver y comprobar. Porque además pone siempre un molde. Wimba, para que ustedes vean que queda perfecto en ese triángulo. Aquí nos quedamos apartándolo. Señoras y señores, morcilla con castañas y ensalada con frutos secos dominando la castaña. ¿Qué más se le puede pedir a esto? Nada más. Gracias. Pues nada, Juli, yo no le pediría nada más. En ensalada, en revuelto o asadas. El caso es comerlas porque son muy sanas, aportan energía y apenas tienen calorías. La castaña es, ya lo están comprobando ustedes, el producto estrella de la Sierra de San Vicente. Y por eso en el Real se encuentran una de las cooperativas de este fruto más importantes del mundo, Marta. Normal que estos días allí trabajen a pleno rendimiento, ¿verdad? Pues cada día llegan a esta cooperativa agrícola serrana del Oso cientos de sacos cargados de castañas como estos que están viendo. Fíjense, llevan el nombre de los diferentes socios. Cada uno lo va dejando aquí con sus nombres, con las mallas que tienen. Son los socios de esta cooperativa que las traen aquí, pues bueno, para seleccionarnos. Nos decían que este año va a ser la campaña un poquito mejor. Ven que hay muchísima gente porque, bueno, no dejan de trabajar durante toda la tarde. Por la mañana las recogen y por la tarde las traen aquí hasta esta cooperativa. ¿Y qué hacen ahora? Pues fíjense, están con el proceso de selección. Ellos son socios de la cooperativa. Por ejemplo, Felipe, ¿ahora mismo qué están haciendo? Pues ahora mismo estamos clasificando las castañas, quitando las malas, las que están rajadas, las que están arrugadas. ¿Cómo se sabe si una castaña es buena? Hombre, se sabe por el motivo de que si tiene buena presencia, pues normalmente es buena. Si no, por dentro hasta que no te la come no sabes cómo es. Los socios van trayendo aquí sus castañas. Los socios traen aquí sus castañas. Usted, por ejemplo, ha pasado sus sacos hace un ratito. Yo ya he pasado las mías, que soy socio, y ya, pues ahora hay otro. ¿Y cuánto ha recogido? Yo, pues también no me han dado el peso, no lo sé. ¿Pero cuánto se suele recoger en un día? Yo suelo recoger alrededor de 50 o 60 kilos, porque ya no cojo más. Cuando cojo eso, tengo el cupo hecho para venir mí. ¿Y a cuánto se paga el kilo de castañas, Felipe? Todavía no se lo han dicho. Yo no me lo han dicho todavía. ¿Sobre un euro al kilo nos decían más o menos? Ahora la están pagando a un euro por ahí, pero como nosotros hasta que no vendemos la... Se pasa la campaña y se vende todo el producto, como soy socio, no sabemos a cómo las cobramos. Llevan aquí toda la tarde trabajando. ¿Desde las 4 de la tarde, más o menos, hasta qué hora están? Hasta las 9, las 10, depende el trabajo que haya. ¿Usted también tiene castañas? Sí, sí. ¿Cuántas más o menos se ha recogido? Pues 6, 7 mallas, depende el tiempo que está. ¿Este año nos decían? ¿Estas son buenas? Estas tienen muy mala pinta. ¿Esta no le ha gustado? No, es que normalmente son más visibles las que son así, más claritas. Estas son más oscuras, son de vista peor. Pero bueno, luego a lo mejor saben bien. Sí. ¿Este año nos decían que un poquito mejor la campaña? Sí. El año pasado es que hubo muy poquitas, pero este año hay muchas más. ¿Y mejores de calidad también? Sí, sí, también mejores de calidad. ¿Para que una castaña sea buena tiene que haber llovido? Sí, sí. Hombre, es conveniente que llueva. ¿Aquí quién trabaja? Aquí trabajamos normalmente los socios y algunos que vienen, que se prestan a ayudar. ¿Cuánto queda para que acabe la temporada de castaña? Pues 15 días, 20 por ahí, poco más o menos. ¿15 días, imagino, de trabajo intenso, Felipe? No, si viene un rato, venimos dos o tres horas y es lo que trabajamos aquí. ¿Hay mucha gente en el Real todavía que tenga castaños? ¿Casi todo el mundo tiene? Pues hay mucha gente que tiene castaños aquí, mucho. Y el que no las coge, vienen los rumanos y las cogen también, porque ya la gente se va haciendo mayor y ya no podemos cogerlas, porque claro, es un trabajo muy pesado, estar cogiendo castañas todo el día. ¿Cómo se recogen? ¿En el suelo? En el suelo, a una a una. ¿Una a una? Como las aceitunas. ¡Una mía, Felipe! Si estamos juntados, tres, pero vamos. Bueno, pues ya ven mucho trabajo el que tienen estos días. En la cooperativa está solo parte del trabajo que realizan. Ahora veremos cuál es el siguiente. Pues luego lo vamos a ver, Marta, desde luego que sí, que es un trabajo muy costoso, muy laborioso y bastante pesado por las horas que conlleva. Bueno, yo no tengo el gusto de haberme pasado todavía por el restaurante de Wimba, pero es que se me hace la boca agua solo de pensar en cómo estarán de buenas las croquetas de castaña, el flan y no sé qué más cosas que nos va a preparar. Juli, tú ponte a ello y cuando lo pruebes me cuentas cómo se te queda el cuerpo. Tienes que venirte, que la talavera te pilla bien cerquita y está recién inaugurado. Claro que sí. Vemos más castañas, ya la digo yo, eso de marchando una de castañas, un revuelto de morcilla con castañas, que lo veían ustedes. Entonces, en nuestra cocina, la cocina de Wimba, en la cocina de Anchas Castilla-La Mancha preparándose y cómo queda emplatado, ¿eh? Chulísimo, ¿eh? Te da cuenta, parece otra cosa. Wimba, Wimba, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena que eres un artista. Decía nuestra presentadora, croquetas de castaña, que se quiere comer una, son estas, ¿no? Ahí, pues mira, está tardando. Pero que tienen una pinta estupenda. Recién hechas, aunque parezca mentira que la castaña solo sirva en apariencia para dulce, también vale para sal. ¿Se elabora lo mismo para la gente que nos está viendo en su casa? Bueno, lo mismo, el toque quedársele diferente, porque no es lo mismo salado que dulce, lógicamente. ¿Y cómo consigues ese truquillo de adelántanos un poquillo? Si no se jode el secreto. ¡Ay, Wimba! Bueno, tienen que venir ustedes a comérsela, pero fíjense qué pinta que tiene, más buena que nada. Y luego después tenemos más cosillas. Tenemos aquí carne preparada, porque la vamos a hacer a la piedra. Mientras que viene la piedra, que yo creo que ya está llegando en este momento a esta mesa, viene nuestra Sandra. Sandra coloca la piedra. Esto está que arde. Aquí colocamos el filete de qué es, la carne que has preparado, Wimbao. Esta es carne de buey. Carne de buey. Carne de buey, que la vamos a echar aquí encima. Y ahora mismo viene la salsita de castañas. Mientras que viene la salsa de castañas y preparamos nuestra tabla, vamos a explicar los postres que tenemos preparados. Un poquito de sal, la puede preparar también la gente en su casa, porque todo el mundo ya va teniendo cada vez más utensilios de cocina, ¿eh? Pero si no se viene donde Wimbao y la comen. Ahí colocamos en la placa la carne. Hemos dicho que era la carne de... Carne de buey. Carne de buey, ¿puede ser otro tipo de carne? Bueno, el tema de que sea carne de buey, como bien pudiera ser carne de caza, pues son carnes jugosas, carnes sabrosas. Y que van mejor con la castaña. Claro, van mejor con la castaña, el sabor que tiende y siempre a dulce de la castaña. Mientras que nos traen esa salsita, Wimbao, aquí tenemos un flan. No es un flan cualquiera. Es un flan de castañas. Me parece el Mickey los que se han cogido este año, ya se pueden hacer flanes, ¿verdad? Yo te digo, si no los comiéramos todos. Desde luego que sí. Y esto, Irene, es que te va a encantar a ti y a nuestros espectadores. Ahora que llega ya casi la época de la Navidad, que se nos pone todo ese paladar con ganas de comer dulce. He aprovechado, mira, ya que la castaña es dietética, lo que he hecho es, he añadido un chocolate puro, sin azúcar. Ya que también vale para gente sin azúcar. Y bañe y chorrado solo un poquito de cuantro. Hemos hecho unos bombones para gente sin azúcar. Bombones para los diabéticos hechos de castañas. Señoras y señores que van a poder comer ustedes también castañas. Esto es una maravilla, Wimbao, pero como eres tan creativo y tan artista. Vivo de ello. Ahora que vas a ponerle a nuestra placa. No se nos ha hecho la carne, pero bueno, lo suyo es ahora para... Es hacerlo un poquito más y luego que añadiríamos. Un poquito más y le vamos a añadir la salsa que hemos preparado a base de castañas. También de castañas. Hemos hecho una reducción de nata, a la cual le hemos añadido la castaña con verde, como en el caso de la morcilla y la ensalada, que era castaña asada, le hemos hecho castaña cocida. Fenómeno, pues vente por aquí, Chelo, nuestra cámara que nos acompaña esta tarde, porque les invito a ustedes a que se den cuenta de que estamos en esa sierra, el Wimba, el laíto. Fíjense la gente que por allí se ven, que vienen de recoger castaña. Fíjense, fíjense. Bueno, sin desperdicio, todo lo que nos estaba preparando esta tarde, Wimba, ¿verdad? Bueno, quédense con nosotros. Dar la vuelta al mundo es el sueño de muchos y él lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones. Les hablamos de Víctor, el propietario de la casa que ha visitado Juanpe y que en su día también me han dicho que fue un cine. Vean. Víctor, muy buenas. Esto antiguamente fue un cine, un cine de los de 1930 y también un salón de baile. Salón de baile, sí. Y venía todo el pueblo, ¿no? Y venía todo el pueblo. Y no decimos más porque la vamos a ver por dentro. ¿Le parece, Víctor? Me parece bien. Y lo vamos a conocer a usted un poquito. Bueno. Aquí antiguamente, como me está contando, era un antiguo cine, ahí se proyectaba la película. Eso era la pantalla. La cámara se ponía aquí encima. ¿Y qué pasaba con la luz? Bueno, la luz, eso es muy curioso, ¿no? Se estaba dando la película y se iba la luz. Cuando ya veían que ya no se podía ver la película, se marchaban. ¿Y luego volvía? Sí, volvía la luz y se les avisaba. Oye, ¿qué ha vuelto? Y corriendo, ¿no? Como habían pagado la entrada. Claro, cuando esto era baile, arriba era el casino, que donde estaba la mesa de billar fue aquí. El primer billar, señores, que vino aquí al pueblo, a Real de San Vicente, fue aquí. Exactamente, así fue. Porque usted ha sido marinero. Sí, muchos años. Es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Y echa de menos la mar? Sí, por supuesto. Si yo volviera a nacer, pudiendo volvería a nadar. ¿Cuántas veces ha dado la vuelta? Bueno, yo he dado, como falso y bosteandercano, he dado cuatro veces la vuelta. Pero, como magallanes, le he dado unas siete u ocho. Víctor, ¿y lo de dejarse una novia en cada puerto? Bueno, eso ya dependía de los puertos. Bueno, Víctor, yo creo que es hora de conocer tu sala de los recuerdos, ¿no? Venga, pues aquí la tenemos preparada. Ya verán qué recuerdos tiene Víctor. Vamos a pasar. Aquí vemos seis cuadros de barcos. ¿En esos barcos está usted visto? Sí, sí. Mira, este de aquí arriba, que es el Galatea, era el buque escuela. Yo me marché ahí cuando era así. O sea, así. ¿Y qué edad tenía ahí? Yo tenía ahí 19 años. Ajá. ¿Cuántos años se tiró en el Galatea? Año y medio. ¿Alguna anécdota del Galatea? No se me ocurre. Bueno, que pasamos el mayor temporal probablemente que ha pasado Galatea en su historia. Viniendo de Nueva York, hubo peligro clarísimo de que nos podíamos hundir. Las velas se rompieron. Y nada, pues a mí me tocó subir arriba. ¿Alguna anécdota del todo? Sí, claro. ¿Qué pasó y qué pasó? ¿Qué me tiene intrigado? Pues nada, yo en primer lugar lo que había que hacer era aferrar las velas porque el viento era muy fuerte y el barco iba sin rumbo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que nos pudimos salvar. Fui a la prueba donde estaba la armería y había un muchacho de unos 14 años, pantalón corto, rubio, y él había cogido un fusel. Entonces yo le dije, oye muchacho, pero ¿qué haces? Siempre se ha dicho que las armas las carga el diablo. ¿Y quién era? Y verás, esa fue mi sorpresa después cuando me enteré de que se trataba de Alfonso de Borbón, el hermano del rey actual, y que tuvo una muerte tan trágica. ¿Con su ordenador ya está conectado con el mundo exterior? Sí, sí, claro, sí. ¿Es como volver a navegar? Sí, en cierto modo. ¿Qué pasa? ¿Que un marinero está condenado a no casarse? ¿Está casado con la mar o cómo? El marinero no debería casarse nunca. ¿Por qué? No, porque no es vida. O sea, el casado es para estar con la mujer. Hablé con una muchacha de aquí, de un pueblo cercano, que es la única, la única que ha sido mi novia, por así decirlo, y con la que me hubiera casado, con la única. Después, al no casarme con ella, pues... Eligió a una mujer llamada Mar. Exactamente, sí. Bueno, pues ahí le queda por lo menos la navegación en internet. Sí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por abrirnos la casa de sus recuerdos. Y una cosita, ¿algún lugar para volver? Japón, Brasil, la India, Pakistán, Noruega, ¿por qué no? Y el Real de San Vicente. Y el Real de San Vicente para volver aquí a morir. Pues que viva su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. La verdad que ha sido un placer, Dios mío. Hasta luego, Víctor. Hasta siempre. Una casa que fue un antiguo cine y en la que vive, ya lo han visto, un realeño con una historia de película. Vamos a regresar en directo a la cooperativa de castañas del Oso en el Real. Ya saben que estamos en plena temporada de este sano y sabroso fruto seco y por eso ahora no paran ni un solo minuto. Marta, ¿qué vamos a ver ahora? Cuéntanos. Bueno, pues este es el siguiente proceso que vamos a ver. Es ya la selección final. Por un lado van cayendo las castañas más pequeñas, por otro lado las medianas y por otro lado las grandes. Esa sí la clasificación, Lorenzo, por tamaño. Tamaño extra, gorda, mediana y pequeña. Pero no quiere decir que la gorda sea la que está más buena o sea. No, 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 no. Para mí la más sabrosa es la natural, la pequeña. Lo que pasa es que el mercado se lo pide, pues eso. Que sea bonita. La vista. ¿Cuántas castañas se pueden recoger, por ejemplo, en esta temporada que va a ser un poquito mejor? Yo no sé, es que depende. No sé, pero esperamos recoger unos 80.000 kilos. Nosotros, claro. Los otros puestos, pues más o menos, digo yo. Este es el proceso de selección. ¿Desde aquí a dónde van las castañas? Bueno, pues mujer, donde no las compran. Está claro. Lo que pasa es que nosotros como cooperativa, pues ¿qué hacemos? Curamos y porque si no, no se pueden exportar ni sacar fuera. Porque tú sabes que tienen gusanos y hay que curar. Lo que pasa es que la otra gente no hace nada. Lorenzo, aquí se pesan. Sí. ¿Y usted lo va apuntando? Claro, lo voy apuntando y luego a cada ella de la cuenta general. Yo para ganar tiempo, pues vamos haciendo esto, echándolo en esos canastos y las bajamos. Claro, ahora veréis si venís, que están abajo. Estamos higos, pues en el pie abajo hacemos higos. De Coyodama. Y luego, bueno. ¿Cuánto pesan estas? Unos 20 kilos más o menos en cada canasto. Que depende del tamaño. Unas pesan más y otras menos. Todo depende cómo esté la castaña esta. ¿Esta castaña es buena, Lorenzo? Una castaña es muy buena porque este señor las cuida bien y está llena y pesa más que la otra. ¿A cuánto se paga esta? Bueno, nosotros pagamos a unos 20. La extra y la gorda. A 70 céntimos la mediana y aquella 40. Pues muchas gracias, Lorenzo. Vamos a dejar a Lorenzo aquí porque tiene que ir tomando apuntes de todo lo que va empezando. Y después veremos cuál es el proceso final. Pero vamos también a ver a Dolores. Ella es parte importante en este proceso porque es la que va tomando nota de todo. Dolores, usted va tomando nota de todo. Hombre, claro. ¿Qué es lo que apunta a ti? Pues estoy apuntando, estoy con las notas que ellos me dan de los pesos. Ahora yo hago la factura, les hago sus sumas y se las paso al paderno de factura. La gente pasa por aquí porque vemos un montón de nombres. Claro, ya han pasado todos esos, estamos por aquí, nos faltan todos esos, que son todo lo que queda por hacer, más toda esa fila de gente. Y algunos miran qué montones tienen. ¿Hasta qué hora están aquí? Pues a las ocho y media más o menos, o nueve, nos vamos. Y hemos empezado a las cuatro, cuatro y media. ¿Y sin parar un minuto? ¿La máquina no deja de funcionar? No, no, no. Bueno, para mientras se termina una partida, se comienza la otra. Es así como trabajamos desde que empezó la cooperativa. No hemos cambiado porque en el ordenador luego sería más rápido con un ordenador. Pero yo desde siempre lo hice de esta manera y luego el contable que se las arregle y lo pasamos. ¿Cuántos años lleva aquí, Dolores? 25 campañas. ¿25 campañas? ¿Desde que las fundamos? No, es de que las fundamos. Siempre. No, yo también hago luego las facturas en el ordenador. Pero como traen diferentes veces castañas, pues entonces yo prefiero tener facturas y luego ya le hago una factura única. Como si dijéramos que estos fueran cada día, su nota, y al final todas juntas en una. Le dejamos que siga, que no pierda la cuenta, ¿verdad? Venga, bueno. Le quedan todavía muchos fuerzas por aquí. Porque quedan todavía, fíjense, más de una semana de campaña aquí trabajando desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche porque por la mañana es el momento en el que recogen las castañas. Aquí ya las podemos ver, todas seleccionadas. Veíamos las pequeñas, las grandes, las extras y estas son las que se venderán después. Y después dicen que normalmente a los mercados de Madrid, pero también a mercados internacionales. La castaña del Real de San Vicente viajando por el mundo entero. Momento ahora para el tiempo, tiempo que desde luego no ha acompañado durante el fin de semana en la región, pero que parece que va a cambiar. Ángeles, buenas tardes. A partir de mañana, hoy mucho viento. Pues sí, hoy el protagonista absoluto ha sido el viento, Irene. De cara mañana por la tarde ya las cosas cambian y bastante. Pero bueno, como el protagonista es el viento y lo que hay que hacer es observar qué es lo que ocurre, yo creo que lo mejor es que nos vayamos con nuestra compañera Juli a ver qué está pasando ahí en el Real de San Vicente. Juli, ¿cómo están los cielos? ¿Cómo está el viento? ¿Soplando fuerte también allí? Pues soplando muy fuerte. Buenas tardes, Ángeles. Estamos a unos 750 metros más o menos de altura. Estamos viendo esa sierra de San Vicente que nos rodea. Y estoy acompañada pues de un compañero tuyo. Estoy acompañada, ¿verdad? De don Faustino, el hombre del tiempo del Real de San Vicente. Faustino, buenas tardes. Buenas tardes. Eminencia del tiempo. Desde el año 68. Desde el año 68. ¿Qué te parece, Ángeles? Pues estoy convencida de que Faustino sabe mucho más que yo del tiempo, porque estar ahí en la observación continua y además de los mapas y los satélites, seguro que está muy pendiente de lo que ocurre, ¿verdad, Faustino? ¿Cómo está hoy la cosa? Pues sí, estoy bastante pendiente, sí, de lo que ocurre. Le veo todos los días. Faustino está tan pendiente, fíjate, Ángel, que tiene aquí puesta en su terraza este aparato, que vamos a buscarlo, vamos a cogerlo. Es un pluviómetro. Faustino se sube a su terraza porque un día llegó aquí, un teniente coronel, me contaba él, hace ya, fíjate, ya 45 años, fíjense, espectadores, y le dijo a Faustino, oye, Faustino, y te encargas tú de controlar y de medir la lluvia que cae, y dijo Faustino, pues oye, no voy a ser yo incapaz de hacerlo, ¿verdad que sí, Faustino? Claro que sí. ¿Y tan capaz que eres? Y tan capaz que llevo 45 años haciéndolo. Hombre, que le han dado, ahora le voy a enseñar hasta una placa, fíjense, aquí Faustino hace tanto viento que no sé, déjame usted, Faustino. Faustino. Va apuntando. Hola. Te está saludando la presentadora. A ver si lo digo bien, el anemómetro, lo he dicho bien, Faustino, corrígeme si no, como hace tanto viento, dinos, qué velocidad, qué ráfagas estamos registrando ahora en el real. Sí, estamos, aquí ahora no hay, este no lo tenemos, yo solamente registro la cosa del pluviómetro. Pero yo te lo digo, Irene, te lo digo yo, que por el aire que tenemos las rachas de viento son fuertes, son fuertes, que si nos acercamos aquí a la baranda probablemente basculemos, o sea, que eso te lo digo yo ya, así, simplemente por el viento que yo noto. Nada más que tienes que ver el pelo de ella. El pelo, el pelo, aquí se nota todo. Además, me decía Faustino, Faustino, tú eres el hombre del tiempo que nunca miente, ¿por qué? No miento porque yo no predigo. ¿Si no? Si no que lo que ha pasado lo digo. Y eso es muy difícil confundirse. Es muy difícil, y tan difícil como que Faustino, fíjense, ustedes ha ido apuntando todo lo que ha llovido este mes de octubre, y leemos aquí que han llovido 96,3 litros. ¿Cómo ha estado el mes de octubre o cómo ves tú el invierno? Bueno, el invierno yo no sé cómo va a venir, pero el mes de octubre ha sido bastante regular este año. Ha llovido bastante tempranito y... Y va a llover ahora que la gente que tiene que sembrar en los campos, ¿cómo lo ves tú? Se ha arreglado mucho el campo. ¿Le das consejos a los agricultores? ¿Es buen año este para el campo? De momento sí, porque ha arreglado mucho la aceituna, la castaña, la hierba del campo y la sementera, porque al sembrar, ya como hay humedad y temperatura, la siembra nace. Que me dice a mí, Faustino, que desde aquí ha visto nevar, fíjense ustedes, nueve días seguidos, ni de que alcanzaba hasta los 30 metros, ¿verdad? Sí, y 40 y 40 también. Y que caían piedras de aquella sierra, fíjense, que resbalaban y llegaban hasta la plaza. Faustino. Hola. Faustino, le quiero agradecer que nos vea todos los días y le quiero pedir que siga haciendo esas mediciones porque lo fundamental para este oficio nuestro de la meteorología es gente como usted, que se dedica a observar todos los días qué es lo que ocurre en sus municipios. Así que muchísimas gracias por su labor, Faustino. De nada, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos con esta placa, fíjense ustedes, en agradecimientos y continuada colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología. 45 años que ya se dicen pronto. Así es que Faustino y yo nos quedamos aquí colocando el pluviómetro a ver si lleva esta noche, Faustino. Venga, colócalo, rico mío. Pues muchas gracias, Juli Faustino, ahí con sus mediciones. Hablábamos de que él miraba los datos. Nosotros vamos a hacer la predicción. La predicción para mañana, ¿de qué nos habla? Bueno, pues fundamentalmente por la mañana la situación es parecida a la de la tarde. Y luego cambia la cosa. Lo vamos a ver en el mapa. Fíjense, esta es la situación de la mañana. Todavía bastantes nubes, algo de niebla y ese viento que va a seguir soplando por lo menos hasta las 6 o las 7 de la mañana. La cosa cambia mucho por la tarde porque se van a ir las nubes. Va a aparecer alguna nube alta, pero sobre todo sol. Y las temperaturas van a subir de forma significativa. Y es que lo vamos a ver en el siguiente mapa, en el mapa del avance, cómo el anticiclón llega a nuestra comunidad autónoma, se asienta en nuestra comunidad autónoma. Vemos ese miércoles ya con los cielos prácticamente despejados, tan solo alguna niebla por la mañana y esas temperaturas que suben. De cara al jueves la situación muy similar, aunque bajan un poquito las temperaturas. Y ya para el viernes y para el sábado quizá crezca la nubosidad porque llega otro frente de nuevo por el norte. Pero bueno, lo cierto es que la semana, Irene, va a estar bastante tranquila en Castilla-La Mancha, a pesar del día que, como decimos, hemos tenido hoy muy pendientes todavía del viento. Estamos en aviso en la provincia de Albacete, en la de Cuenca y en la serranía de Guadalajara por fuertes rachas de viento. Le voy a comprar un anemómetro a Faustino para que mira también el viento. Y lo ponemos allí y ya hacemos la medición completa. Bueno, muchas gracias, Ángeles. A ti, Irene. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero enseguida volvemos. para conocer a nuestra gente las costumbres y las tradiciones del Real de San Vicente. Hasta ahora. Si pasan en coche por la travesía del Real de San Vicente, tienen una parada obligatoria en la pastelería. Nelly venden los productos mejorcitos de toda la zona de la Sierra de San Vicente. Y como no puede ser de otra manera, Juli, hacen unos pasteles y unos bollos que quitan en el sentido. ¿Tú te has metido a repostera o cómo va esto? Cuéntame a mí. Yo me he metido a repostera con Nelly, que decimos repostera, castañera, tendera, todos los oficios en era y es que aquí tienen unos dulces de primera. Exacto. ¿Has visto? Estar dando huevo a esos mantecaos, Nelly. Estos mantecados, que están más hechos de manteca de cerdo. Si puede ser de cerdo ibérico, pues salen mucho más ricos. ¿Y por encima qué les ponemos? Y luego por encima le ponemos canela con azúcar. ¿Qué pinta que tienen? Luego ya van al horno. Yo me estaba encargando de cortar los cortadillos famosos en el Real de San Vicente, ¿verdad? Sí, eso se hacen con auténtico aceite de oliva y aguardiente. Eso es la base principal. Y tienen una pinta estupenda. Fíjense cómo quedan, además en forma de estrella. Estrella o del molde que quieras poner. Cada uno en el molde que quieras. Los colocamos en la bandeja porque después irían al horno, ¿verdad que sí, Nelly? Mientras que dejamos que todo esto se vaya cociendo, yo le voy a pedir a Nelly que me vaya acompañando porque nos vamos a ir hasta su tienda. Como bien decías, Irene, aquí en la plaza encontramos la pastelería de Nelly y aquí encontramos pues todo lo que necesita cualquier persona que pase por aquí. Y fíjense ustedes qué escaparate que nos ha preparado nuestra Nelly porque esto abre el apetito a cualquiera. ¿Castañas a qué precio se venden? Muy baratitas, a 2,25 las venden. Y además yo leía, ¿injertas se pelan? Eso es muy bueno, ¿eh, señoras? Que se pelan muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego tenemos las rosquillas que las hacemos sin azúcar o con azúcar. O con azúcar. ¿Allí los mantecaitos después de cocerlas? Este es el cortadillo. El cortadillo. El cortadillo que va luego untado con azúcar. ¿Y este sería el mantecado? Ese es el mantecado, sí. ¿Qué pinta que tiene? Y aquello es una pasta de leche que también va con manteca y sale muy rica, muy rica. Y también no vemos dos tartas. ¿Esta de qué es? Dos tartas por hacer algo. Esta es de tres chocolates que sale riquísima. Y también una empanada. Una empanada de atún y huevo cocido, tomate frito. Qué buena pinta. Y esto... Un brazo de gitano. Eso es... Y nos quedamos, Nelly. Eso es para daros la bienvenida. Fíjense ustedes, la bienvenida a la televisión de Castilla-La Mancha. ¿Qué mejor recibimiento podríamos tener? Gracias, Nelly. Muchas gracias. ¿Te voy a dar un aplauso? Buenas tardes, que no nos dejes. Muchas gracias, Nelly. Bueno, pues, detrás de Juli y de Nelly he visto que tienen los productos de La Tejea. Es una fábrica del Real de San Vicente que elabora de forma artesanal, 100% artesanal, mermeladas, conservas, salsas, acompañamientos. Pero mejor que nos lo cuente Laura, que ya está allí. Laura, cuéntanos qué estáis preparando en estos momentos. Pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar esta fábrica que está llevando el nombre del Real de San Vicente por todo el mundo. Me decías, Irene, que con qué están ahora mismo. Bueno, pues ahora están elaborando cebolla caramelizada. Y les voy a pedir a ustedes que se fijen en estos calderos en los que se puede contemplar prácticamente todo el proceso. Desde la cebolla un poquito más cruda hasta que se le van añadiendo ingredientes. Y este sería el producto final listo para el envasado. ¿Verdad, Clary? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué ingredientes lleva? Agua, caramelo, azúcar y luego cuando está bien disuelto, pues echamos la cebolla. Cuando está cocida, ya que va a terminar el proceso, echamos vinagre de Jerez. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar hirviendo? Unas dos horas. Dos horitas. Oye, Julián, ¿cuántos botes podéis llegar a hacer al día? Pues en temporada alta como unos 2.500 más o menos. 2.500. Tanto de conservas como de mermeladas. A ver qué es lo que está haciendo esta otra trabajadora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué estás? Pues con mermelada de cebolla. Una vez envasado, lo metemos en la otra clave y luego a la lavavajillas y luego ya etiquetar. Y ya está listo para vender. ¿Y qué ingredientes lleva? Azúcar y cebolla batida. Nada más. Nada más. Sin conservantes ni colorantes. Nada más. Perfecto. Bueno, pues les decíamos que esta fábrica lleva 14 años produciendo. Vamos a seguir recorriéndola porque aquí tenemos a Verónica que está con el pimiento en almíbar. ¿Verdad, Verónica? Sí, eso es. ¿Limpiándolo? Sí. A ver que no me quiero meter en medio. De momento es solamente pimiento asado y luego ya echamos el caldo del pimiento junto con el azúcar y el pimiento y entonces es cuando hacemos el asado en almíbar. Aquí todo se hace a mano, ¿verdad? Todo a mano, todo a mano. Vemos que los están limpiando, pero a conciencia. Ya sí, claro, intento quitarlo todo lo que puedo, lo negro que tiene, las tipas de dentro y lo partimos en tiras. Muy bien. Pimiento asado en almíbar, otra de las muchísimas variedades, muchísimas opciones que tiene esta fábrica Pilar, que son muchas, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué productos tenemos aquí, por ejemplo? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña gama de lo que hacemos, pero sí para que tengáis una muestra de la línea de mermeladas que hacemos y la línea de conservas en fusión también. Por ejemplo, ahora que ha sido la temporada del higo, que se han recogido unos 9.000 kilos de higos de aquí del pueblo, tenemos esto que son higos caramelizados en almíbar. ¡Qué buena pinta! Esto me decías que se hacen en ensalada. Se hacen en ensalada, rellenitos de queso de Filadelfia y salmón, por ejemplo. Apunten la receta. Otra novedad, ahora que estamos en temporada de setas, tienes aquí la crema de boletus con foie, que ya viene preparadita, nada más que para calentarla y echarla en una pasta, por ejemplo. Una sugerencia para comer hoy. Ah, mira, otra cosa que podemos apuntar. Además, os habéis sumado a la iniciativa del Greco, a la marca del Greco, por el cuarto centenario del fallecimiento del pintor. ¿Qué habéis preparado para esa ocasión? Pues dentro de toda la novedad que nosotros tenemos y la variedad, hemos cogido tres mermeladas, muy típicas de aquí, de la provincia de Toledo, como por ejemplo es la mermelada de tomate y qué rojo berbellón, como el color que utiliza nuestro propio pintor el Greco. La mermelada de higo, también porque donde no hay una higuera en la provincia de Toledo, además productor de la comarca, todo. Y luego, como una novedad, la mermelada de naranja con chocolate, pues porque también el Greco era novedoso con su pintura. Muy bien, pues Irene, te voy a dar envidia, a mí se me está haciendo la boca agua, así que no vamos a quedar probando alguna, ¿verdad? Pues sí. Y mientras Laura disfruta de esos productos de la tegea, nosotros vamos a escuchar a la rondalla del Real de San Vicente Juli, que en medio de la plaza nos va a deleitar con esas canciones. Ya están en ello, por lo que veo. Aquí estamos en esta plaza de España que nos ha acogido esta tarde, escuchando a esta rondalla, la rondalla de los jubilados del Real de San Vicente. Recorre las calles, sobre todo cuando llega ya el mes de diciembre, rondando a los vecinos, rondando a las mozuelas. Instrumentos, los que están viendo, estamos viendo la zambomba, estamos viendo el triángulo, estamos viendo la mano de Almirés. Almirés. Y vemos también, como no podían faltar, aparte de esa botella de anís, las panderetas. Daniel. Lo hacemos con ilusión. ¿Qué ilusión escucharte? Yo me alegro mucho. La ronda nos falta nunca en el pueblo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Estaba un poquito muerto, pero nosotros nos encargamos de levantarlo un poquito. Levantarlo con sus voces, levantarlo con su alegría y levantarlo con su elegancia, porque ojo que elegante es que van vestidos ustedes con las capas, ¿eh? Que yo cuando les he visto, señora, digo, pero ¿dónde están las capas? Buenos castaños, ole, ole, morenita, la farola de la plaza del Real de San Vicente. En el Real de San Vicente nos quedamos, un aplauso muy fuerte para este pueblo, para estos vecinos, para esta tierra rica en castañas, que nosotros hoy hemos disfrutado con ustedes en Ancha de Castilla-La Mancha. Seguimos cantando. Los cantares de la sierra. Seguimos. Vamos. Bueno, nos tenemos que ir. Nosotros les dejamos con la ley del talión, es la película del oeste que van a ver ahora. Les esperamos mañana. Adiós. Venga, vamos, chicos. Vamos. ¡Qué bonitas las llanuras! ¡Un aplauso de cantos! ¡Un aplauso! Gracias.